Hola, les habla Antonella Costa, quiero invitarlos para el día domingo 16 de agosto a las 13 horas por el canal de Youtube Cultura Un Caos a una gran peña virtual en la que vamos a estar participando grandes y buenos artistas de la ciudad de Presidencia Rock y Sáenz Peña mostrando un poquito lo que hacemos y también como siempre lo mejor de nosotros para ustedes así que el día domingo 16 de agosto, 13 horas, canal de Youtube Cultura Un Caos gran peña virtual, los invito y los espero